Que digan lo que quieran, que las palabras vienen y se van, y yo soy como soy Cambio dolor por libertad, cambio heridas por libertad Noche de filtros, ¿qué tal el debero? Copito, ¡Antonia! Lo que tengo yo, te acalora, lo que tengo yo Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida, mariposa técnica ¡Gracias!